Grupo Cero Televisión Buenas tardes a todos, estamos en otra edición del programa Tu Salud Cuenta Tenemos hoy como invitado al doctor José Francisco Tinao Y vamos a hablar de un emprendimiento muy interesante que se ha empezado hace poquito Y que son unos dosiers de nutrición y salud que los está escribiendo el doctor Tinao Este es el primero que es sobre psoriasis Y bueno, va a hablar en cada número de una patología en concreto ¿Nos habla un poco del proyecto, doctor? Pues sí, en primer lugar gracias por darme la oportunidad para poder hablar del mismo Una editorial independiente ofreció a realizar este proyecto Hasta estos momentos lo estaba realizando una serie de autores extranjeros, principalmente franceses Pero la editorial que es española decidió que un autor de nuestro país tuviera la responsabilidad y la oportunidad También querían darle un enfoque distinto, un poco más orientado a la idea de la salud y de la medicina integrativa Y bueno, pues por distintas vías se pusieron conmigo y llegamos a un acuerdo para hacerlo Para mí desde luego es un honor, por otra parte una gran responsabilidad porque es un proyecto mensual Eso significa que hay una dependencia de trabajo importante Se va a publicar cada mes Entonces el objetivo es no solamente una patología concreta A veces será un grupo terapéutico concreto O será un espacio, digamos, de enfermedades Casi todo va a estar muy orientado hacia la prevención y a la promoción de la salud Para que el lector no solamente tenga un marco teórico Sino además pues tenga la oportunidad de aprender cosas Y hacer algo que para la medicina y la salud y la medicina integrativa es muy importante Parece ser que la medicina pues ha olvidado en el contexto que es el fenómeno de la autoayuda Es el fenómeno primero del conocimiento que deben tener las personas para evitar la enfermedad Y luego los procesos de autoayuda Hay muchísimas acciones sencillas de autoayuda basadas en el principio de precaución Y basado también en el conocimiento prácticamente ancestral Es cierto que a lo mejor algunas de ellas no han pasado por el tamiz de un estudio científico rigurosísimo Pero bueno, estamos viendo que a veces las circunstancias, dependiendo Se saltan los estudios científicos un poco Se hacen más rápido Lo estamos viendo Lo estamos viendo Efectivamente El riesgo de tomarse una manzanilla cuando no tiene un dolor de estómago es bastante bajo Sí, efectivamente Pero bueno, además otras cosas Pero bueno, hay que darle también la información De que cada número está muy trabajado Y que está todo basado en referencias bibliográficas Y que por lo tanto espero que al lector le satisfaga, desde luego Sí, aquí tiene un subtítulo que dice Nuevos tratamientos naturales validados por la investigación científica Y en cada número se ha hecho una revisión muy exhaustiva De lo que hay en medicina integrativa en cada patología Para poder ofrecer una bibliografía rigurosa Y eso que estabas diciendo me recordaba la idea de escuela de pacientes Que es una idea que ya jarbar en la parte de medicina integrativa Que ellos tienen, el programa de medicina integrativa Ya va escrito también una escuela de pacientes Incluso tiene una página web Para que el paciente sea un paciente más proactivo Con cierta formación para cuidar su salud Que cuando vaya a un restaurante sepa lo que le conviene comer y lo que no Por ejemplo, como una cosa sencilla O que sepa que suplemento se puede tomar Que se puede tomar vitamina C si está catarrado No, y también hay muchos aspectos que todos conocemos Que por ejemplo, no solamente nosotros, sino otros Ahora recuerdo el libro de Juan Gervás Sobre secuestro de la salud En donde él claramente establece ejemplos continuos De cómo a veces acciones culturalmente adoptadas Por parte de la población Pues lo que hacen es que en vez de generar salud Lo que hacen es un mordisco A esa salud te la secuestran En cuanto al uso excesivo e inadecuado De veces que va uno a urgencias O a otro tipo de situaciones En donde trasladamos en realidad Lo que son miedos, inquietudes O una determinada desinformación Pues lo trasladamos Esa responsabilidad A la estructura sanitaria La estructura sanitaria por una parte se sobrecarga Pero también cuando hay que reconocerlo Esta estructura entra en marcha A veces es como una trituradora En el sentido de que uno llega por un síntoma A lo mejor banal Y empiezan a hacerte pruebas Sobre pruebas Aquello se va complicando Y desde que tenías algo Que era un síntoma Que seguramente se controlaría O se autocontrolaría Pues entonces se convierte en un problema O a veces en un problemón Donde antes posiblemente no había nada Es muy importante Hoy en día más que nunca Dotar a la población De conocimiento De información Para que se produzca un fenómeno Que ya se habla desde hace mucho tiempo Que es el fenómeno del autocuidado No hay que olvidar que uno de los grandes planteamientos Por ejemplo que tienen nuestros compañeros de enfermería Es el modelo de autocuidado De la salud Y es algo que la medicina debería conocer Y deberíamos aprender y aplicarnoslo muchas veces Claro, en muchos pacientes está como mucho más establecido Por ejemplo los pacientes diabéticos Que tienen toda su formación Cómo se tienen que pinchar Lo que tienen que comer y lo que no Pero hay otras enfermedades que está como Que nadie enseña al paciente A estar enfermo de esa enfermedad Y a como cuidarse Claro Y ese va a ser también Ese va a ser también uno de los objetivos De estos dosier Que van a ocupar cada uno de ellos Alrededor de 30 páginas Estamos hablando Que claro También tenemos que aceptar Que tenemos que tener un límite Puesto que Una información Sí, sí La información al final queda importante Pero también es cierto También es cierto Que tenemos que delimitarla En un momento determinado Porque en algunos temas Pues podríamos llegar a hacer Un auténtico libro No buscamos hacer un libro Entre otras cosas Porque mi capacidad intelectual Tampoco da para tanto O sea que va a estar No, es la realidad Va a estar con 30 páginas Y con este número de soliases No sé cuántas referencias bibliográficas tenía Pero creo recordar Que eran bastantes Entonces cada uno de ellos Va a estar Eso sí Lo puedo asegurar Muy trabajado Muy analizado Y con un lenguaje Destinado a que todo el mundo Lo entienda También tienen fotos De la patología Sí, va a haber un caso clínico En cada uno de los temas Se va a tratar De situar un caso clínico Un caso clínico De los muchos Que hemos visto Nosotros Y que por lo tanto Nos permite Con la opacidad Evidentemente correspondiente De la persona Pues exponer Un ejemplo De un enfoque Que hace la medicina Integrativa A una determinada Enfermedad Para establecer la realidad ¿No? Cómo se hace Realmente O cómo lo hacemos nosotros Realmente Sí, cuidando Que los datos del paciente Son Claro Son Secreto profesional Por supuesto Y luego tiene Un pequeño Que no se ve muy bien No Una sección de Una sección de notas Para que luego Después de Que son como Para estudiar También estos cuadernillos ¿No? A la gente Afectada de psoriasis Pues los puede leer Y tomar sus propias notas Sí En este número Por ejemplo Hay que aceptar Que en este número De psoriasis Es un número complejo Puesto que Ya se empieza A describir Cosa que no siempre Es fácil Todo el sistema De interrelaciones Entre órganos Y sistemas Es decir Aquí se da Bien claro Un ejemplo De cómo la teoría De sistemas biológicos La medicina Integrativa La hace también suya Esto es uno De los grandes Instrumentos Del modelo ¿No? Que a veces No se explica bien Y no Y no se le da El suficiente El suficiente Valor ¿No? El sistema De relaciones Entre órganos Entre Entre tejidos Y entre Y entre cadenas Bioquímicas Y biológicas Sí Como por ejemplo Una afectación De la piel Puede Hay que ir a mirar El intestino A ver si está Integrado el intestino Porque eso también Afecta la piel Por supuesto Y además Más el ejemplo Del paciente Que se pone Una gran parte De los resultados Positivos Que se obtuvieron En este paciente Fue porque se le aplicó Una determinada dieta Porque se resolvió Su permeabilidad intestinal Y porque todos los procesos De detoxificación hepática Pues fueron combatidos ¿No? Sí Eso es otra cosa Interesante Como dentro de la medicina Integrativa Que es la toxicidad Medioambiental Y como eso Sobrecarga los procesos De detoxificación hepática ¿No? Y como el paciente Mejora de cualquier Patología crónica Mejorando sus procesos De detoxificación ¿No? Que es otro de los puntos Fuertes de la medicina Integrativa Que quizá nos diferencia Un poquito De la medicina convencional ¿No? Y otros abordajes Bueno doctor Pues muchas gracias Vamos a decir La página web De donde pueden Ver estos dosiers Sí Que es la típica Tres W Y todo junto Pueden poner Bienestar Saludnutricion Punto com Bienestar Todo junto Bienestarsaludnutricion Punto com Y ahí está La información De los dosiers Que se pueden adquirir En sistema electrónico Creo que salen Muy baratos Y luego también Se pueden adquirir En formato En formato papel Que no superan Los doce números Sesenta euros a año Está muy bien de precio Y es un trabajo En papel Porque es mucho Más barato En digital Muy bien Gracias por Dar la oportunidad De informar De este Proyecto Y aquel Que lo lea Pues espero Que le satisfagan Creo que siempre Es muy importante Para la medicina Integrativa Que haya publicaciones Nuevas Que se divulguen Los hallazgos En medicina Integrativa Las investigaciones En cada área Y le agradecemos También todo el trabajo Que realiza Para esa difusión De la medicina Integrativa Muchas gracias Nos vemos el próximo jueves Muchísimas gracias A todos Por habernos escuchado Muchas gracias Un saludo Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio De tu salud Te atendemos En Madrid Y también En las consultas Online Llámanos Al teléfono 91758 1940 Esto Es publicidad